Pues ya que está la oportunidad, un saludo para todos los que practican deporte, cualesquiera que sea. Soy una persona de que en 1972 para acá me he dedicado al deporte, de lleno, montando torneos y siempre practicando el deporte. Saludos a todos. ¿A mis exalumnos? A mis exalumnos también. Los extraño porque aquí tenemos terreno como para cultivar, yo les enseñé a cultivar. Entonces aquí deberíamos estarlo haciendo también. ¿Cuántos años tiene de ser profesor? De haber salido a la normal tengo 50 años y de estar en esta escuela llevo 8 años de estar aquí. ¿Y has sido profesor de otras escuelas? He sido profesor, empecé en la escuela de Estados Unidos de América, luego continué en la escuela hoy Juan Bernal Milda de Peque, luego otros 10 años en la Timotea de Bolívar, en San Pedro, 3 años en la comunidad y otros 8 años aquí. En la escuela, doctora Milagro Antonio Martínez de Figueros. ¿Su nombre? Rodolfo Jiménez García, pero aquí en esta comunidad de San Pedrano a mí me conocen por fin de lo que. Así que son dos nombres. Saludos a todos.